El Parlamento tailandés declara culpable de corrupción a Jingluk Sinawatra. Este veredicto conlleva la inhabilitación durante cinco años de la ex primera ministra por un supuesto caso de corrupción relacionado con el plan de subsidios del arroz realizado bajo su mandato. Acusada también de corrupción, se enfrenta a diez años de prisión.